Te quiero ver, no te olvides, la última vez Me dejaste con todas las ganas, donde estás que no me llamas ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me he hecho esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento No olvido ese momento cuando te hice morir Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel No olvido ese momento, no olvido ese momento